Con la finalidad de visibilizar la brecha de género y generar referentes femeninos en los campos científicos y tecnológicos, se ha celebrado el primer foro UPV sobre mujeres y tecnología. Es una realidad que las niñas, sobre todo ya en edades tempranas, empiezan a no querer elegir carreras técnicas o estudios más bien vinculados con carreras técnicas. Entonces, una forma de hacerles ver que tienen capacidad, que tienen talento y que simplemente tiene que ser una elección más para ellas, es darles la máxima información posible y darles muchos referentes femeninos para que vean y que entiendan que la capacidad existe y que solamente es una cuestión de decisión de qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quieren estudiar y a qué se quieren dedicar. El encuentro ha sido organizado por DATA UPV, grupo de estudiantes de la Universitat Politècnica de València, perteneciente a su programa Generación Espontánea, y la Cátedra de Transformación Digital impulsada por Sociis. Somos una empresa de tecnologías de la información, en especial la parte que yo dirijo es SAP, donde en este momento se necesita en el mercado más de 4.000 nuevos consultores y creo que es una forma de aproximarnos a las jóvenes y a todas las mujeres emprendedoras que quieren un futuro y un trabajo dentro de nuestra sociedad. Durante el evento, que ha acogido la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV, se ha apuntado que siguen existiendo disciplinas donde la representación de las mujeres es inferior a la de los hombres. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas persiste desde hace años en todo el mundo y no se corresponde con el alto rendimiento que muchas alumnas presentan en estas áreas de conocimiento. Esto implica que buena parte del talento femenino se pierda. La palabra ingeniería se ha mantenido durante los años de ingeniería y luego en el grado de ingeniería, pues eso es una cosa que hace que tire para atrás a las mujeres. Eso es lo que hemos estado observando, tanto en aquí como en Valencia, como en España, como en el resto del mundo. Es una cosa que es generalizada globalmente. El primer foro UPV sobre mujeres y tecnología ha reunido a expertas en diferentes áreas tecnológicas que han mostrado sus trabajos en el transcurso de charlas, talleres y mesas redondas. Gracias por ver el video.